Cariño Para nosotros los dominicanos es algo que se lleve en la sangre, algo que tú lo sientes y así como lo escuchas y lo sientes con vibración así lo bailas. O sea, porque te gusta. Cuando a ti te gusta algo, bueno pues tú lo haces bien. Sacame la familia que tú tienes, sacame la familia, nada meer, sacame la familia. Bueno, la bachaca es, en el sentido de la música, a quien le podemos llamar como el arroz con habichuelas a nivel de la música. La bachata fue originada acá en este país y cada bachata recuerda un momento vivido de cada dominicano. La bachata fue originada acá en este país y cada bachata fue originada acá en este país y cada bachata fue originada acá en este país. La bachata fue originada acá en este país y cada bachata fue originada acá en este país y cada bachata fue originada acá en este país. La bachata fue originada acá en este país y cada bachata fue originada acá en este país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!